Este artículo publiqué en el periódico El Nuevo Herald y se refiere al planteamiento que han hecho algunos actores dentro y fuera del país de buscar un esquema de cohabitación, de negociación y de acuerdo con sectores del régimen criminal y por lo tanto yo he llamado este artículo pactar con las mafias el cese de la oposición. Son muchos los eventos que en los últimos tiempos han añadido aún más desconcierto a los venezolanos, sin embargo tanto los ciudadanos como nuestros principales y verdaderos aliados internacionales estamos muy claros en que no nos confrontamos con una dictadura convencional sino con una estructura criminal y terrorista de índole transnacional. En consecuencia el problema no es sólo maduro, el problema es un complejo entramado de mafias, narcotráfico, terrorismo y corrupción que ha conducido a la total vulneración de nuestra soberanía, a un drama humanitario sin precedentes y a la desaparición de cualquier vestigio del Estado de Derecho. La infortunada expresión aquí el problema es maduro. Implica una nefasta política negacionista. Entonces no existen las imputaciones internacionales, las listas de torturados y violadores de derechos humanos, los sectores del régimen aliados con Irán y el terrorismo islámico, el cartel de los soles, los agentes cubanos administrando el aparato del Estado venezolano, la vulneración de la soberanía, la red de criminales financieros que entrelaza a régimen y oposición, entre otras. Con esto, las actuaciones erráticas del gobierno interino han tocado fondo y hoy en día se hace imposible para los venezolanos que buscan la verdadera liberación del país, seguir apoyando una dirección política con tantas incongruencias, manipulaciones y engaños. El interinato pasó del cese de la usurpación a solos no podemos, a la responsabilidad de proteger, para finalmente hacer una pirueta y regresar con un incomprensible, solos es que debemos. El punto de llegada de este accidentado periplo, no exento de graves consecuencias, es que el gobierno interino del presidente Guaidó, a través de la vocería de su centro de gobierno, propone y pretende imponer que la oposición deba aliarse con el círculo de la dictadura de Maduro, entre comillas, para buscar una transición. Con esta alianza cesarían inmediatamente de ser oposición, inmediatamente. Un gobierno de transición con parte de las mafias no es una fórmula para sacar a los criminales del poder, sino para redistribuir el poder entre los criminales. Si algo hemos aprendido los venezolanos es que esta red de redes financieras y mafiosas, con sus disfraces ideológicos, no es una estructura jerárquica y que desgraciadamente ha penetrado parte de la oposición. Su dinámica principal es la mutua extorsión a nivel nacional e internacional. Nuestros genuinos aliados no son los señores Borrell, Sánchez y Zapatero. Nuestros genuinos aliados son Luis Almagro y los presidentes de Brasil, Colombia y los Estados Unidos. Dadas las circunstancias de la crisis humanitaria y ética, más que un gobierno de transición supuestamente inclusivo, nos urge poner el énfasis en una transición con solvencia moral y capacidad técnica. En la consulta propuesta por el Interinato, les preguntarán a los venezolanos si quieren a Padrino López y a Michael Moreno en una Junta de Emergencia Nacional para que se refunden los cimientos éticos y morales de la República. Porque para los ciudadanos eso se trata. De la recuperación de la soberanía, del Estado de Derecho y el crucial adecentamiento de la Administración Pública. Apretémonos un momento de las consideraciones éticas y morales de este exabruto para considerar los efectos pragmáticos de la política realista. ¿Cuál es su visión de futuro? ¿A dónde aspira en llegar con esto? ¿En qué plazos? ¿Qué o quiénes los legitiman para implementar esta nueva traición al mandato de los venezolanos que apoyaron la otrora, lúcida agenda del presidente interino? Si se alegra que por la paz y la gobernabilidad del país es necesario que se incluya en el gobierno de transición una representación del chavismo, a pesar de que haya estado comprometido con elementos de las mafias armadas y financieras que lo han constituido, es importante preguntarse y precisar muy bien cuál es el aporte de esta inclusión, tanto para el control del territorio como para la reinstitucionalización democrática y ética de la república. Desde un punto de vista pragmático, ningún sector del chavismo que entregue a otro estará en grado de garantizar el servicio por el cual supuestamente se le estaría dando cabida a la cogestión de la transición. Después de dos décadas de secuestro, el rescate que pretende pagar la oposición interina no es poca cosa. Es el reino de la impunidad por los atroces crímenes cometidos y por el imperdonable saqueo a la nación. Impunidad que garantizaría la perpetuación de las redes de corrupción y las mafias financieras que tanto esfuerzo hacen impermear a los partidos de oposición de sus nuevos aliados internacionales. Esta alianza es éticamente inaceptable y pragmáticamente y viable. Pero si se empeñan en concretar, los millones de venezolanos que aspiramos a la libertad plena la enfrentaremos con contundencia hasta lograr nuestros objetivos finales, el restablecimiento de la soberanía nacional y el Estado de Derecho en Venezuela.